De quien soy y estoy buscando algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo algo ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón Sube ya el telón Viblas en mí, suelta mi voz Música es, sola la estoy Nacen mis tientos, melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libre este amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Música seremos todos No Sé quien soy y estoy buscando algo ¿Dónde voy? Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo algo ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón Sube ya el telón Viblas en mí, suelta mi voz Música es, sola la estoy Nacen mis tientos Melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libre este amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Siempre música seremos todos Siempre música seremos todos Tengo cantar, seamos dos Música en ti, libre este amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos